A ver, dos cosas y lo que tiene que ver con el tema del asunto del coronavirus. Hoy hubo una iniciativa del periódico del informador de Guadalajara, el informador diario independiente, a ver si podemos ver la 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 portada. Es una portada única para un montonal de periódicos en el país. Es el coronavirus, no pasa, aquí lo estamos viendo, dice, hagamos un frente común entre todos, COVID-19, y bueno, pues la la cantidad de periódicos que tú quieras se sumaron, medios masivos mexicanos estuvo haciendo también esta coordinación, el debate de Sinaloa, ahí podemos ver el diario de Chihuahua, dale, cuando los los diarios, por supuesto, el PM, por supuesto, dale también, el Bravo, son muchísimos el programa, el el periódico de peso, ahí vemos el debate de Culiacán, el diario de Chiapas, el imparcial, el mañana, el Laredo, el popular, en toda la República Mexicana Ciro, está esta iniciativa, la Huasteca, hoy, y bueno, órale, también es otro de los periódicos, imagen, la voz de Michoacán, en todos, la misma portada, el novedades de Acapulco, el novedades de Yucatán, el pulso, en fin, con esta intención de generar información que tenga que ver, pues, precisamente con el COVID-19, la misma portada en todos lados. Este ejercicio, efectivamente, se dio en España hace muy pocos días, y hoy también, en Argentina, la misma portada para todos los periódicos en Argentina, así que, pues, bueno, todos, todos juntos, aquí también el periódico, el Universal, sacó una portada, se llaman portadas falsas, pero es la portada única para todos estos periódicos, por un lado.